¡Hola, hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hice este overall vestido... Este que traigo aquí puesto. Les voy a enseñar todo el procedimiento desde cero para que ustedes se puedan hacer muchos overalls vestidos. Yo estoy súper feliz, a mí me encantó el resultado y bueno, los dejo con el video para que vean cómo me fue. Aquí ya tengo trazado el molde para que se den una idea de lo que vamos a hacer, pero no se preocupen porque yo les voy a explicar paso por paso. Lo primero que hice fue marcar una línea vertical que será nuestro centro delantero. Escuadrada esa línea hice una línea horizontal. Después medí el contorno de mi cintura dejando como un puño de afloje. Y pasé un cuarto de esa medida a la línea que acabo de hacer. En mi caso me dio 88 centímetros, así que en la línea marqué 22 centímetros. Y escuadré ese punto hacia arriba. A la altura donde me medí la cintura hacia arriba, voy a medir el largo que me gustaría que tuviera el peto delantero. Y esa medida la voy a pasar de este punto hacia arriba. Y escuadré ese punto hacia dentro del molde. Sobre mi cuerpo calcule lo que me gustaría que midiera el ancho del peto y pasé la mitad de esa medida a la línea que acabo de trazar. Después medí lo que me gustaría que midiera el costado de mi peto y pasé esa medida de este punto hacia arriba. Ahora voy a unir este punto con este punto en línea curva. Utilicé mi regla francesa para hacerlo. Ya les he comentado que estas reglas de patronaje las puedes conseguir en las tiendas donde venden telas. Son muy fáciles de conseguir y te ayudan muchísimo a la hora de trazar. Ahora voy a hacer el cruce de la prenda para los botones y ojales. De la línea del centro delantero hacia afuera del molde vamos a sacar lo que queramos de cruce. El cruce depende de qué botones vayas a utilizar. Tienes que calcular que el cruce va un poquito más grande que los botones y para trazarlo tienes que dar el doble de esa medida. En mi caso yo quiero que el cruce quede como de 2 centímetros así que aquí estoy sacando 4 centímetros. Y cerré el rectángulo con el molde. Ahora vamos a pasar con el molde trasero. De este punto hacia la izquierda vamos a trazar un cuarto de contorno cintura. Recuerden que a mí me dio 22 centímetros. Y escuadré ese punto hacia arriba. Para saber el largo del peto de la espalda me guié por la línea del peto delantero. En realidad no hay una medida, la puedes hacer más alta o más bajita que la línea delantera. Pero yo la hice como 3 centímetros más arriba que la delantera. Tracé 28 centímetros. Y de ese punto hacia la derecha vamos a marcar la mitad de lo que nos gustaría que quedara el tope del peto trasero. Yo la quise hacer un poco delgadita. Ahí estoy marcando 4 centímetros. Pero como es doblez de tela en realidad me va a quedar de 8 centímetros. Igual esa es una medida que tú puedes escoger. Lo uní con línea recta. Y después voy a unir este punto con este punto con línea curva. Igual usando la regla francesa. Haciendo varios movimientos hasta que quede la línea como me gusta. Ok, el molde trasero lo trazamos a la mitad. Así que voy a trazar las 3 cruces en el borde que significan doblez de tela. Y esto va a hacer que nos ahorremos una costura. Después le voy a aumentar 1 centímetro de costura a todo alrededor excepto en esa línea que acabamos de trazar las 3 cruces. Aquí les estoy marcando por donde vamos a recortar todo el molde. Y marqué que necesito 2 telas de ese molde. Ahora sí ya está listo y lo podemos recortar por todo alrededor. Para el molde de los tirantes lo único que hice fue calcular midiendo sobre mi cuerpo qué largo me gustaría que tuviera el tirante. Realmente no hay una medida. Tú póntelo sobre el cuerpo y cálculale lo que te gustaría que midiera. De por sí no te preocupes mucho por esta medida porque al rato vas a ver que puedes ajustarla a que te quede perfecta el cuerpo. Entonces lo que hice fue hacer un rectángulo con esa medida. Yo la hice de 50 centímetros y para el ancho utilicé 4 centímetros que es la mitad del tope del peto trasero. Y en uno de los extremos lo quise hacer redondito así que lo tracé así. Y le dejé un poquito menos de 1 centímetro de costura a todo alrededor. Marqué que necesito 4 telas de esta tira porque cada tirante va a ir con 2 telas. Y solo 2 piezas de tricot porque solo voy a ponerle tricot a 1 de las 2 telas de los tirantes. Ya teniendo los moldes los voy a cortar en la tela. Aquí doblé mi tela y coloqué el molde empalmando el doblez de tela con las 3 cruces del molde. Le puse alfileres a todo alrededor y lo corté. Para cortar los tirantes doblé 2 veces mi tela, coloqué el molde, le puse alfileres y lo corté. También corté las 2 piezas que necesito de tricot. Y así es como nos quedan las piezas de los tirantes. Ahora voy a colocar el tricot en las 2 piezas que lo necesita. Recordando que para colocar el tricot tenemos que sentir los 2 lados. Y el lado rasposo es el que tiene el pegamento. Así que ese lado es el que vamos a empalmar con el revés de nuestra tela. Ponemos un trapo para proteger la plancha. Y pasamos calor hasta que el tricot se pegue completamente a la tela. Ya teniendo nuestras tiras, las podemos coser. Vamos a empalmar los frentes de tela y vamos a pasar un pespunte a todo alrededor, excepto por esta línea pequeñita, que es por donde vamos a voltear la tirita. Le voy a dar piquetes a toda la curva del tirante, para que al voltearlo se defina mejor esa curva y no queden dobleces ni pliegues. Y ya podemos voltear los tirantes. Ya que volteamos los tirantes, los podemos planchar para darles mejor acabado. Ok, ahora vamos a colocar en plano alguna playerita que tengamos. No importa cual sea, porque solo la vamos a utilizar como guía. En este caso yo estoy usando la playerita que usé al principio para medirme. Y encima de la playerita vamos a colocar nuestra pieza de peto por la parte de atrás. Sobre el filito vamos a ir colocando los tirantes, solo que al colocar el tirante no lo vamos a colocar en recto, sino que vamos a girarlo un poquito para que tenga la curvatura hacia el hombro, para simular cómo nos va a quedar en el cuerpo. Si se dan cuenta, los tirantes tienen que rodearnos por el hombro y no por la cabeza. ¿Ven? Nos tienen que quedar como en forma de B. Para quitar ese piquito que nos queda extra y que podamos coserlo mejor, voy a trazar la línea del peto trasero y sobre esa línea hacia abajo voy a trazarles la costura. Después voy a cortar el exceso de tela para que ya nos quede la inclinación que queremos en nuestros tirantes. Junté las puntitas del centro para dejar libre los costados de costura. Para coserlos tenemos que empalmarlos, así que volteé los tirantes. Y coloqué el segundo molde empalmando los frentes. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado con el tirante. Vamos a meterlo para que no le vayamos a pasar la máquina por en medio. Y vamos a ir empalmando todo el molde. Yo le puse alfileres para que me fuera más fácil coserlo después. Ya que estaba todo empalmado, le voy a pasar un pespunte por todo el rededor, excepto por la línea de centro delantero y por la línea de cintura. Aquí les estoy mostrando por dónde voy a pasar el pespunte. Para voltear el molde le hice piquetes a todas las curvas. Le corté el exceso de tela en las puntas. Y ya, después volteé todo el peto y le pasé la plancha para que quedara más bonito. Para la falda lo único que hice fue medir de qué largo me gustaría que me quedara el overall. Y respeté el ancho que traía mi tela. Solo la doblé. Le quité los bordes de la tela y dejé así tal cual como estaba la tela. Porque yo quería que me quedara fruncidito en la cintura. Al final me quedó un rectángulo de 1 metro por 50 centímetros. Para poder hacer el fruncido de la cintura, pasé un pespunte a todo lo largo, pero el pespunte tiene que ser sin remate y tiene que ser con la puntada más larga y floja que se pueda en tu máquina. Para que me quede la misma cantidad de tela de un lado que de otro, voy a hacerles piquetes en el centro, al peto y a la falda. Y después voy a empalmar los frentes para ir colocando la falda sobre el peto. Como pueden ver, la línea de cintura de la falda es un poquito más larga que la línea de cintura del peto, pero es exactamente lo que quería porque ahora ese exceso de tela lo voy a fruncir hasta que me quede completamente pareja con la línea de cintura del peto. Para hacer el fruncido, vamos a jalar uno de los hilitos de la costura floja que hicimos en la falda. Vamos jalándolo y poco a poco, solito, se va haciendo el fruncido. ¿Ya vieron? Ahora sí ya me empalman perfectamente las puntas. Y ahora voy a acomodar el fruncido para que me quede parejo en toda la cintura. En esta parte te recomiendo que le pongas muchos alfileres para que te quede parejita toda la cintura y no se te mueva nada al coserlo. Después le vamos a pasar un pespunte para unir las tres telas, que son las dos telas del peto y la falda. Para que no se me deshilachara esa unión, yo le pasé un pespunte con la máquina over, pero si tú no tienes la over, no te preocupes, le puedes pasar un pespunte de zigzag que todas las máquinas caseras lo tienen y así vas a evitar que se te deshilache toda esta costura. Para hacer el cruce, corté una tira de tricot del ancho de mi cruce, que acuérdense que es de 2 centímetros, por todo lo largo de mi peto. Vamos a dejar el filito de costura en el borde y después vamos a colocar la tira de tricot. Ya que está la tirita de tricot bien pegada, vamos a doblar el filito de costura, le vamos a pasar la plancha para marcar ese borde. Después voy a doblar el cruce, le voy a pasar la plancha y le voy a poner alfileres. Y voy a pasar un pespunte pegadito, pegadito, pegadito a ese doblez. Marqué los ojales a la altura que me gustaría que estuvieran los botones y voy a hacer dos ojales más en esta parte, que es donde van a pasar nuestros tirantes. Para marcar el ancho de esos ojales, coloqué la tirita encima y con credo marqué los extremos para determinar el ancho de esos ojales. Después marqué una línea para que me queden a la misma altura y ya vamos a hacer todos los ojales. Aquí no entro en mucho detalle de cómo hacer los ojales porque planeo hacer un video completito, paso a paso, de cómo hacerlos. Así que a partir del próximo viernes vas a poder encontrar el enlace a ese video aquí abajito en la cajita de descripción. Puedes entrar ese video y ver paso a paso cómo se hacen los ojales. Voy a abrir los ojales, marcar en dónde van a ir los botones para después coserlos. Para los ojales de los tirantes voy a abrirlos con el descosedor. Voy a meter los tirantes por el ojal para asegurarme de que hayan quedado del ancho correcto. Y en la puntita de los tirantes les voy a hacer un ojal para poder ajustar el largo de mis tirantes con un botón. Para saber la altura de ese botón voy a probarme el peto y voy a calcular a qué altura me gustaría que quedara el tirante y voy a marcar con greda en dónde necesito el botón. Por último vamos a hacer el dobladillo. Aquí estoy doblando lo que dejé de costura, que son más o menos un centímetro y después le doblé como 5 centímetros más o menos, que es lo que yo dejé de dobladillo. Tú puedes hacerlo más delgadito o más grueso, da igual. Le puse alfileres y le pasé un pespunte a todo alrededor del dobladillo. ¡Y listo! ¡Ya quedó nuestro peto! Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si es así me ayudas mucho con un like. Y si lo haces y me lo quieres compartir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que te las dejo todas, todas, todas aquí abajito en la cajita de descripción. Y aunque no lo hagas, de por sí ahí te las dejo para que te vayas a dar una vuelta. También si eres nuevo por aquí te puedes suscribir en el botoncito que está aquí abajo para que te lleguen todas las notificaciones de video nuevo que salen cada viernes. Muchísimas gracias por ver este video, tengan una bonita semana, sean felices y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!